El chucrut es una preparación típica del norte de Francia, Alemania y varios países del este de Europa. Es muy fácil de hacer en casa, aunque eso sí, tendremos que esperar unas 3 semanas para poder usarlo. El repollo o colrepollo es el ingrediente principal y casi único para hacer chucrut. Yo voy a utilizar 1,5 kg de repollo. Lo primero que hacemos es quitar las primeras hojas que están más feas. Lo partimos por la mitad y luego en cuartos. Mucho cuidado porque está muy duro y es muy fácil que se nos escape el cuchillo. Necesitamos un cuchillo grande y viene afilado. Desechamos el tronco, que es la parte más dura y no nos interesa. Ahora es tan sencillo como laminarlo. Si tenéis mandolina o cortafiambres, perfecto, porque cuanto más fino quede, mucho mejor. Si no, lo cortamos lo más fino posible con paciencia y cuidado. Una vez que tenemos todo el repollo cortado, lo echamos en un bol e incorporamos 30 g de sal gruesa, justo el 2% del peso del repollo una vez cortado. La cantidad de sal por tanto dependerá siempre del peso del repollo. Esparcimos la sal por el repollo y mezclamos. La sal ayudará que suelte el agua y será con este agua con el que dejaremos fermentar el repollo. Tapamos bien y dejamos reposar 1 hora. Vais a ver como baja de volumen. Fijaos, todavía no ha pasado 1 hora y ha bajado a la mitad del volumen. Vamos a apretar un poco con las manos para ayudar a que suelte más agua. Removemos a la par que apretamos. ¿Veis todo el agua que ha soltado ya? Tapamos y dejamos hasta que se cumpla la hora. Pasado el tiempo de reposo seguimos apretando hasta que suelte tanta agua que cubra el repollo. En total tendremos que apretar durante 3-4 minutos, hasta que quede todo cubierto de agua. Para envasarlo necesitamos tarros nuevos de cristal. El tamaño, el que queráis. Lo que sí debemos es esterilizarlos previamente. Tenéis un vídeo en el canal de cómo hacerlo. Link en la descripción. Rellenamos con el repollo y vamos apretando. Hemos de llenar hasta el inicio de la rosca. Acabamos de rellenar con el agua del bol hasta cubrir totalmente el repollo. Es muy importante que todo el repollo quede cubierto de agua. Dejaremos un peso encima durante una hora. Yo he puesto un par de tarros llenos de agua. Pasado el tiempo sacamos el peso y ya podemos tapar los tarros. Dejaremos los tarros en un sitio oscuro y seco durante 3 semanas. Pasadas las 3 semanas ya podríamos comerlo. Una vez abierto los reservamos en la nevera. que otra vez se los esco. Somos palmas o calmas. La hormona es una de las 3 semanas. Sí, el 5 de la급ra. Si no se nos plakamos, vamos a empezar para la... que la hormona es una de las 7 semanas. Que la hormona es una de las 7 semanas. El 7 de la misma. Es una de las 8 semanas. Gracias por ver el video